Ay, vengase papacito. ¡Viva México! ¡Vamos, dones! ¡Ay, ay, 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 ay! Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Tu sabor no quiero, tu sudor no quiero, quiero una locura que me haga felirar. Pura caña, puro amor, amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, caliente el ritmo del sol, despacio y luego me mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana. Suavecito quiero, bien rudo lo quiero, quiero que me llegue hasta el fondo del corazón. Pura caña, puro amor, amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, caliente el ritmo del sol, despacio y luego me mata, mi macho de corazón, amor a la mexicana. Suavecito, yo lo quiero, amor a la mexicana, despacito, bien bonito, yo me muero. Amor! 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 Amor!